¿Cómo reprogramar tu mente? ¿Estás dispuesto a cambiar tu diálogo interno y a convertirlo en afirmaciones positivas? Recuerda que cada vez que tienes un pensamiento y cada vez que dices una palabra, estás haciendo una afirmación. Una afirmación es un punto de partida. Nos abre el camino hacia el cambio. En el fondo, es decirle al subconsciente, yo asumo la responsabilidad, sé que hay algo que puedo hacer para cambiar. Cuando hablo de hacer afirmaciones, me refiero al hecho de elegir frases o palabras que contribuyan a eliminar algo de nuestra vida o a crear algo nuevo, y esto ha de hacerse de forma positiva. Si dices, no quiero volver a enfermar, el subconsciente retiene el concepto en el que has puesto el énfasis, es decir, enfermar. Es preciso decirle claramente lo que uno quiere, como por ejemplo, me siento fabulosamente bien y radio buena salud. El subconsciente es muy directo y honrado. No tiene intenciones ocultas ni usa estrategias. Lo que oye es lo que hace. Si dices, odio este coche, no te proporcionará un coche nuevo y maravilloso porque no sabrá qué es lo que quieres. Incluso si compras un coche nuevo, probablemente lo vas a odiar muy pronto porque eso es lo que tú has estado repitiendo constantemente. El subconsciente solo oye, odio este coche. Es necesario enunciar los deseos de forma positiva. Por ejemplo, tengo un fabuloso coche nuevo que se adapta a todas mis necesidades. Cuando hay en mi vida algo que verdaderamente me disgusta, he descubierto que una de las maneras más rápidas de eliminarlo es bendecirlo con amor. Te bendigo con amor y te libero. Te dejo marchar. Esto funciona con personas, situaciones, objetos y casas. Incluso si puedes probar con algún hábito del que uno desea liberarse y ver qué sucede. Conocí a un hombre que cada vez que fumaba un cigarro decía, te bendigo con amor y te libero de mi vida. Unos cuantos días después, el deseo de fumar era bastante menor. A las pocas semanas, el hábito había desaparecido. Te recuerdo la frase. Te bendigo con amor y te libero. Te dejo marchar. ¿Qué es lo que verdaderamente deseas en este momento? ¿Qué anhelas hoy que haya en tu vida? Piénsalo y después de acepto y aquí lo que sea que desees. Aquí es donde me parece que la mayoría de la gente se queda estancada. El problema esencial es la creencia de que no nos merecemos lo que deseamos. Nuestro poder personal reside en la manera como consideremos nuestro merecimiento. Nuestra falta de merecimiento nos viene de los mensajes que recibimos en la infancia. No pensemos que no podemos cambiar debido a estos mensajes. Con frecuencia se me acercan personas y me dicen, Luis, las afirmaciones no dan resultado. En realidad, no es que las afirmaciones no den resultado, sino que no nos creemos merecedores del bien. La manera de descubrir si crees que te mereces algo es que hagas una afirmación y te fijes en los pensamientos que surgen al hacerla. Entonces anotamos por qué cuando se ven escritos sobre el papel se vuelven muy claros. Lo único que nos impide sentirnos merecedores o amarnos o lo que sea es la creencia u opinión de otra persona que hemos aceptado como verdad. Cuando no nos creemos merecedores de un bien solemos practicar una especie de autosabotaje, lo cual se puede conseguir de diversas maneras, creando una situación caótica, perdiendo cosas, haciéndonos daño o teniendo problemas físicos, como una caída o un accidente. Empecemos a creer que nos merecemos todo el bien que tiene la vida para ofrecernos. Con el fin de reprogramar una creencia falsa o negativa, ¿cuál es el primer pensamiento que necesitaremos para comenzar a crear una nueva creencia, sea la que sea en nuestra vida? ¿Cuál será el elemento esencial o el cimiento que necesitamos para apoyarnos? ¿Cuál será el tipo de pensamiento que necesitaremos para conocernos, creer en nosotros y aceptarnos? Algunos pensamientos para comenzar podrían ser valiosos. Soy valioso. Soy merecedor. Me amo. Me doy permiso para realizarme. Estos conceptos forman el fundamento mismo de las creencias sobre las cuales se pueden edificar. Sobre estos cimientos, haz tus afirmaciones para crear lo que deseas. Siempre que hablo en algún sitio, se me acerca alguien al final de la charla o me escribe para decirme que mientras estaba en la sala experimentó una curación. A veces se trata de algo sin importancia y a veces es bastante espectacular. No hace mucho se me acercó una mujer y me contó que tenía un bulto en el pecho y que literalmente desapareció durante la charla. Escuchó algo y decidió liberar algo, dejarlo marchar. Este es un buen ejemplo del poder que poseemos. Cuando no estamos dispuestos a dejar marchar algo, cuando realmente deseamos aferrarnos a aquello, porque de alguna manera nos sirve, hagamos lo que hagamos, lo más probable es que no resulte. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a dejarlo marchar, como lo estaba esa mujer, es sorprendente cómo la más insignificante circunstancia nos ayuda a liberarlo. Si todavía tienes algún hábito que no has liberado, pregúntate ¿para qué te sirve? ¿Qué sacas de él? Si no logras obtener una respuesta, haz la pregunta de otro modo. ¿Qué pasaría si ya no tuviera este hábito? Con mucha frecuencia la respuesta es, mi vida sería mejor. Y volvemos al hecho de que, en cierto modo, no nos creemos merecedores de una vida mejor. La primera vez que hagas una afirmación puede que te parezca que no es cierto. Pero recuerda que las afirmaciones son como semillas que se plantan en la tierra. Cuando siembras una semilla, no tienes una planta hecha y derecha al día siguiente. Es preciso que seamos pacientes durante la época de crecimiento. Al continuar haciendo la afirmación, o bien estarás dispuesto a dejar marchar aquello que no deseas y la afirmación se hará realidad, o se abrirá un nuevo camino ante ti. También es posible que tengas de pronto una idea muy luminosa o que algún amigo te llame y te diga, ¿has probado con esto? Y de este modo serás llevado al siguiente paso que te ayudará. Haz tus afirmaciones en tiempo presente. Puedes cantarlas, ponerles una melodía pegadiza para que se vayan repitiendo una y otra vez en tu cabeza. Recuerda que con tus afirmaciones no puedes influir en los actos de otra persona. Afirmar, por ejemplo, John está enamorado de mí. Es una forma de manipulación. Es tratar de controlar la vida de otra persona. Por lo general, tendrá un efecto de boomerang sobre ti. Te sentirás muy desgraciada al no obtener lo que deseas. En cambio, puedes decir, ahora me ama un hombre maravilloso. ¿Qué es? Y aquí enumera todas las cualidades que deseas que tenga tu amado, así como tu relación con él. De esta forma permites a tu poder interior que te presente a la persona que cumpla todos esos requisitos. Incluso puede ser John. Tú no sabes cuáles son las enseñanzas espirituales que ha de aprender otra persona. Y no tienes ningún derecho a entrometerte en el proceso de su vida. Ciertamente no te gustaría que otra persona hiciera eso contigo. Si alguien está enfermo, bendícelo. Envíale amor y paz. No pidas que se ponga bien. Me gusta pensar que hacer afirmaciones es como encargar la comida en la cocina cósmica. Cuando vamos a un restaurante y se acerca el camarero a tomar nota de lo que deseamos, no lo seguimos hasta la cocina para comprobar que el chef reciba el pedido o ver cómo prepara el plato. Nos quedamos sentados bebiendo agua, conversando con nuestro acompañante o incluso comiéndonos el panecillo. Suponemos que están preparando la comida y que cuando esté lista nos la traerán. Lo mismo sucede cuando hacemos afirmaciones. Cuando encargamos lo que queremos a la cocina cósmica, el gran chef, que es nuestro poder superior, se pone a trabajar en ello. De modo que continuamos con nuestra vida sabiendo que están preparando lo que hemos encargado. Está en curso. Está ocurriendo. Ahora bien, si te traen la comida y resulta que no es lo que has pedido, ¿qué haces? Si tienes amor propio, la devuelves. Si no, te la comes. También puedes hacer lo mismo con la cocina cósmica. Si no recibes exactamente lo que deseas, puedes decir, no, no, no es eso. Esto es lo que quiero. Tal vez no te expresaste bien cuando hiciste tu encargo. Aquí también se trata de dejar marchar, de liberar. Al final de mis tratamientos y meditaciones empleo las palabras y así es. Es una manera de decir, poder superior ahora está en tus manos. A ti te lo dejo. El tratamiento espiritual de la mente, que es el que enseña la ciencia de la mente, es muy efectivo. Si necesitas más información, puedes investigar si existen en tu localidad una iglesia de la ciencia religiosa, u obtenerla leyendo los libros de Ernest Holmes. Nuestros pensamientos se van acumulando, y de la forma más inesperada reaparece en la superficie algún viejo pensamiento. Cuando estamos en el proceso de reprogramación de nuestra mente, es normal y natural que avancemos un poco, retrocedamos otro poco y volvamos a avanzar otro poquito. Esto forma parte de la práctica. No creo que haya ningún oficio, arte o técnica que se pueda aprender completo, al 100% en 20 minutos. ¿Recuerdas cuando comenzaste a aprender a usar un ordenador? ¿Recuerdas lo frustrante que era? Requería práctica. Antes que nada, necesitabas aprender cómo funcionaba, sus leyes y sistemas. A mi primer ordenador le puse por nombre la Dama Mágica, porque cuando aprendí sus reglas, me entregaba cosas que a mí se me antojaban mágicas. Sin embargo, cuando estaba aprendiendo, la forma que tenía de indicarme que me había despistado o había seguido una dirección equivocada, era devorar páginas y páginas de trabajo que yo tenía que volver a hacer. Todos esos errores me enseñaron a fluir con el sistema. Para fluir con el sistema de la vida, es preciso comprender que el subconsciente es como un ordenador. Basura que entra, basura que sale. Si introduces pensamientos negativos, salen experiencias negativas. Sí, lleva tiempo y práctica aprender las nuevas formas de pensar. Ten paciencia contigo mismo. Cuando estés aprendiendo algo nuevo y vuelvan las antiguas pautas, dirás, pero vamos, parece que no haya aprendido nada. O dirás, muy bien, de acuerdo, lo probaré otra vez de la forma nueva. O también, digamos que has arreglado un asunto y crees que ya no tendrás que ocuparte de ello nunca más. ¿Cómo sabes que realmente lo has solucionado si no te pones esa prueba? Así pues, haz reaparecer la vieja situación una vez más y observa tu reacción ante ella. Si inmediatamente reaccionas según la antigua pauta, entonces sabrás que aún no has aprendido bien esa lección y que necesitas ejercitarte un poco más. Eso es lo que quieres decir. Comprende que se trata de una pequeña prueba para ver hasta dónde has llegado. Si repites tus afirmaciones, tus nuevas declaraciones sobre ti mismo, entonces se te ofrecerá la oportunidad de reaccionar de diferente modo. Ya se trate de un problema de salud, económico o de relación, si reaccionas de forma nueva a la situación, entonces estarás en camino para dedicarte a otra cosa, a otros aspectos de tu vida. Recuerda también que vamos trabajando por capas, una capa cada vez. Es posible que llegues a una planicie y pienses, ¡lo he conseguido! Pero que luego surja algún viejo asunto y te haga daño, o te enfermes y no logres ponerte bien durante un tiempo, tienes que buscar entonces a ver qué creencias hay bajo la superficie. Puede significar que hay más trabajo por hacer porque vas a pasar a la siguiente capa, más profunda. Nunca pienses que no eres suficientemente capaz, porque algo que has trabajado por eliminar vuelve a aparecer. Cuando descubrí que yo no era una mala persona por el hecho de volver a enfrentarme con un antiguo problema, se me hizo muchísimo más fácil continuar avanzando. Aprendí a decirme, Luis, lo haces muy bien, fíjate lo lejos que has llegado. Solo necesites más prácticas. Y te amo. Yo creo que cada uno de nosotros decide encarnarse sobre este planeta en un lugar y un tiempo determinados. Hemos escogido venir aquí a aprender una enseñanza concreta que nos hará progresar en nuestro camino de evolución espiritual. Una de las formas de permitir que se despliegue positiva y sanamente el proceso de la vida es declarar nuestras propias verdades personales. Escoge mantenerte alejado de las creencias limitadoras que te han estado negando los beneficios que tanto deseas. Declara que tus pautas de pensamiento negativo quedarán borradas de tu mente. Libera y deja marchar tus temores y cargas. Hace ahora bastante tiempo que llevo creyendo las siguientes ideas y me han dado resultado. Estas son Todo lo que necesito saber se me revela. Todo lo que necesito viene a mí en el lugar y el momento perfectos. La vida está llena de alegría y amor. Soy una persona que ama, digna de amor y amada. Estoy sana y rebosante de energía. Donde quiera que voy, encuentro prosperidad. Estoy dispuesto a cambiar y a crecer. Todo está bien en mi mundo. He aprendido que no nos mantenemos positivos el 100% del tiempo, y yo me incluyo en este dato. Tanto como puedo, considero la vida como una experiencia maravillosa y dichosa. Me siento segura y a salvo, y he hecho de esto una ley personal. Creo que todo lo que necesito saber se me revela. Por lo tanto, es preciso que tenga bien abiertos los ojos y los oídos. Recuerdo que cuando tuve cáncer, pensé que me iría muy bien la reflexoterapia. Una noche asistí a una charla. Generalmente, me siento en la primera fila porque me gusta estar muy cerca del conferenciante. Sin embargo, esa noche me sentí inclinada a sentarme en la última fila. Justo cuando acababa de hacerlo, se sentó a mi lado un reflexólogo. Empezamos a hablar y me enteré de que incluso hacía visitas a domicilio. No tuve que buscarlo. Él vino a mí. También creo que todo lo que necesito viene a mí en el lugar y en el momento perfectos. Cuando algo va mal en mi vida, inmediatamente me pongo a pensar. Todo va bien. Todo está bien. Sé que todo es perfecto. Es una enseñanza. Una lección. Una experiencia. Y la pasaré. Hay aquí algo que es para mi mayor bien. Todo está bien. Respira. Está bien. Hago todo lo que puedo para tranquilizarme, para poder tener la mente clara y pensar racionalmente sobre lo que sucede. Y por supuesto, trabajo en ello. Puede que lleve su tiempo, pero a veces, cosas que parecen grandes desastres resultan ser fabulosos finales. O por lo menos, no los desastres que parecían al comienzo. Todo acontecimiento es una experiencia que enseña. Hago muchísimo diálogo interno, positivo. Mañana, tarde y noche. Procedo de un espacio de amor del corazón. Y practico el amor a mí misma y a los demás tanto como puedo. Mi amor está en continua expansión. Lo que hago actualmente es mucho más de lo que hacía hacía seis meses o un año. Sé que dentro de un año mi conciencia y mi corazón se habrán dilatado y haré todavía más. Sé que lo que creo de mí se convierte en realidad. De modo que creo cosas maravillosas de mí. Hubo una época en que no pensaba así. Sé que he crecido y que continuaré trabajando en mí misma. También creo en la meditación. Meditamos cuando nos sentamos y desconectamos el diálogo interno el tiempo suficiente para escuchar a nuestra propia sabiduría. Cuando medito, suelo cerrar los ojos, hacer una honda inspiración y preguntar ¿Qué necesito saber? Me quedo sentada y escucho. También podría preguntar ¿Qué necesito aprender? O ¿Qué enseñanza hay contenida en esto? A veces pensamos que tenemos que arreglarlo todo en nuestra vida cuando es posible que lo único que tengamos que hacer es aprender algo de la situación. Cuando comencé a meditar, tuve fuertes dolores de cabeza durante las tres primeras semanas. La meditación me era totalmente desconocida y iba contra mi programación interior. Sin embargo, perseveré y finalmente los dolores de cabeza desaparecieron. Si al meditar ves que surge continuamente de ti mucha negatividad, eso puede significar que es necesario que suceda. La guardabas en tu interior y al callar, haces que comience a subir a la superficie. Considérala sencillamente como negatividad que se libera. No trates de oponerle resistencia. Déjala que continúe todo el tiempo que sea necesario. Si te quedas dormido mientras meditas, eso está bien. Deja que tu cuerpo haga lo que necesita. Ya se equilibrará con el tiempo. La reprogramación de las creencias negativas es algo muy potente. Una buena forma de llevarla a cabo es grabar una cinta con tu voz haciendo tus afirmaciones. Ponla cuando te acuestes. Para ti tendrá muchísimo valor porque escucharás tu propia voz. Una cinta aún más efectiva sería una con la voz de tu madre diciéndote lo maravilloso que eres y lo mucho que te ama. Una vez tengas la cinta, relaja el cuerpo antes de comenzar a reprogramar. A algunas personas les gusta empezar por las puntas de los pies y continuar hacia arriba hasta la cabeza, tensando y relajando cada parte del cuerpo. Si lo haces así, relajas la tensión, dejas salir las emociones y llegas a un estado de acogida y receptividad. Cuanto más relajado estés, más fácil te resultará recibir nueva información. Recuerda que siempre tienes el mando y que estás en todo momento a salvo. La meditación y las afirmaciones son fabulosas, pero el resto del día es igualmente importante. Hay personas que suelen preguntarme si están haciendo correctamente sus afirmaciones o incluso si éstas les funcionan. Me gustaría que consideraras la duda de forma algo diferente a como seguramente la has considerado hasta ahora. Yo creo que el subconsciente reside en la zona del plexo solar, allí donde tenemos esos sentimientos o sensaciones que llamamos instintivos. Cuando sucede algo inesperado o repentino, ¿no tienes inmediatamente una fuerte sensación en la tripa? Ahí es donde uno lo recibe y acumula todo. Desde que éramos pequeños, todos los mensajes que hemos recibido, todo lo que hemos hecho, todas las experiencias que hemos tenido, todo lo que hemos dicho, todo ha ido a parar al archivo que tenemos justo ahí, en la zona del plexo solar. A mí me gusta pensar que allí hay pequeños mensajeros y que cuando tenemos un pensamiento o una experiencia, los mensajeros reciben el mensaje y lo ordenan en la carpeta o archivo correspondiente. Muchos de nosotros hemos ido archivando allí carpetas con las etiquetas «¡No valgo para nada! ¡Jamás lo conseguiré! ¡No lo hago bien!» Estamos absolutamente enterrados bajo esos archivos. De pronto, nos ponemos a hacer afirmaciones como «¡Soy una persona maravillosa y me amo!» Los mensajeros cogen el mensaje y exclaman «¿Pero esto qué es? ¿A dónde va? Nunca hemos visto algo así antes!» Entonces, los mensajeros llaman a Duda. «¡Duda! ¡Ven aquí a ver lo que pasa!» Así pues, va Duda, coge el mensaje y pregunta a la conciencia «¿Qué es esto? ¿Tú te pasas la vida diciendo otras cosas?» A nivel consciente, podemos reaccionar de dos formas. Podemos decir «¡Ay! ¡Tiene toda la razón! ¡No sirvo para nada! ¡Lo siento! ¡Ese mensaje está mal!» Y volvemos a nuestros antiguos hábitos. O podemos decirle a Duda «¡Estás hablando de los mensajes antiguos! ¡Ya no los necesito! ¡Este es un nuevo mensaje!» Entonces, damos la orden a Duda de que abra una nueva carpeta porque desde ahora le van a llegar muchísimos mensajes amorosos. Aprende a tratar a la Duda como a una amiga, no como a una enemiga. Y agradecele que te consulte. Tu ocupación en la vida no tiene importancia. Puedes ser el presidente de un banco o ganarte la vida fregando platos. Puedes ser un ama de casa o un marinero. En tu interior tienes una sabiduría que está conectada con la verdad universal. Cuando estás dispuesto a mirar en tu interior y hacer una sencilla pregunta como «¿Qué trata de enseñarme esta experiencia?» Cuando estás dispuesto a escuchar, entonces obtienes la respuesta. La mayoría de nosotros estamos tan ocupados en la producción del culebrón que no escuchamos nada. No cedas tu poder a las imágenes del bien y del mal que tienen otras personas. Los demás solo tienen poder sobre nosotros si nosotros se lo cedemos. Hay grupos de personas que entregan su poder a otros. Esto sucede en muchas culturas. En la nuestra, las mujeres ceden su poder a los hombres. Mi marido no me deja, dicen. Ciertamente, eso es ceder el poder. Si tomas esta actitud, te encierras en una celda. En un lugar donde no puedes hacer nada a no ser que obtengas el permiso de otra persona. Cuanto menos prejuicios y más amplio criterio tengas, más aprenderás y más oportunidades tendrás para crecer y cambiar. Una vez me contó una mujer que cuando se casó era muy insegura y no sabía hacer valer sus derechos porque de esa forma la habían educado. Le llevó años darse cuenta de que su condicionamiento la mantenía confinada en un rincón. Culpaba a todo el mundo de sus problemas, sobre todo a su marido y a sus parientes políticos. Finalmente se divorció, aunque continuó echando la culpa a su marido de las muchas cosas que no iban bien en su vida. Le llevó diez años reeducarse, cambiar sus pautas y recuperar su poder. Al analizar las cosas retrospectivamente, comprendió que los culpables no eran ni su marido ni sus parientes políticos. Era ella la responsable por no hablar y defender sus derechos. Ellos estaban ahí para reflejar lo que ella sentía en su interior, impotencia. No cedas tampoco tu poder basándote en lo que lees. Recuerdo que hace algunos años leí algunos artículos que aparecían en una conocidísima revista. Resultó que yo sabía algo sobre cada uno de los temas tratados en los artículos. En mi opinión, la información era totalmente equivocada. La revista perdió toda credibilidad para mí y no volví a leerla durante varios años. Tú eres la única autoridad en tu vida. De modo que no pienses que porque algo está en letras de imprenta tiene que ser necesariamente verdad. El inspirado orador Terry Colwick Tucker escribió un maravilloso libro titulado What you think of me is none of my business. ¿Qué quiere decir? Lo que usted piensa de mí no es asunto mío. Eso es cierto. Lo que tú piensas de mí no es asunto mío. Es asunto tuyo. Al final, lo que pienses de mí saldrá de ti a través de vibraciones y retornará a ti. Cuando tenemos una iluminación, cuando tomamos conciencia de lo que hacemos, podemos comenzar a cambiar nuestra vida. En realidad, la vida está aquí para ti. No tienes más que pedir lo que deseas. Dile a la vida lo que quieres y después permite que lo bueno ocurra. Esto ha sido del libro de Lewis High, El poder está dentro de ti. Si quieres conseguir el libro, haz clic en la descripción de este vídeo donde dice Libro de Lewis, El poder está dentro de ti. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo con tus amigos en WhatsApp y tus redes sociales y no olvides suscribirte. Ahora, escribe en los comentarios Yo le digo a la vida lo que quiero y dejo que lo bueno ocurra. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un gran abrazo. Soy Elías Benson. No olvides también descargarte tu audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción de este vídeo donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Descarga tu audiolibro gratuito pues este vídeo donde dice Produz locations en Facebook ¿Veas? Escúm click